Cuando se habla de la tradición peruana Se habla de Bacus, se habla de Bacus Porque ha ido de la mano con el tiempo Siempre libre, siempre alerta Respetuosa del trabajo y la familia Ha sembrado con honduras su semilla Bacus, siempre Bacus Bacus, porque tienes una entraña de esta tierra Bacus, siempre Bacus Mezcla de tecnología y experiencia Bacus, siempre Bacus Por la fe y lealdad que hay en tu gente Hoy avanzas visionaria y firmemente Orgullosa de tu calidad Ya el reto de este siglo está esperando Y hacia el caminas, capacitada Con la juventud innovadora, noble Y los valores que has heredado Porque tienes en el alma infregnada Es espirpe de familia bien formada Bacus, siempre Bacus De los cambios de la patria resaliada Bacus, siempre Bacus De la tierra peruana banderada Bacus, siempre Bacus Por la fe que el Perú ha puesto en ti Porque eres un mensaje al porvenir Y una historia de calidad Sin fin Bacus 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 CC por Antarctica Films Argentina